Hoy que estuvimos recorriendo nuestros cuerpos Pude determinar lo bien que me hace estar contigo Lo que siento no es normal, se echó necesidad Tener que contemplar tus ojos cafés O se tira contra luz, el recipiente donde se viente Mi sentir, mi cariño Tú, fruta erónica entre las luces del alemán Tú, desmaneces los olores de mi alma Para mí, solo tú Solo tú Solo tú Sampira contra luz, el recipiente donde se viente Mi sentir, mi cariño Tú, fruta erónica entre las luces del alemán Tú, perdiste mis sentidos con saliva Para mí, solo tú Solo tú Solo tú Ven, vamos a caminar Hay tanto que te quisiera mostrar Ven, vamos a caminar Quiero compartir contigo mis días Ven, vamos a caminar Hay tanto que me tienes que enseñar Hay tanto que me tienes que enseñar Ven, vamos a caminar Solo tú Solo tú Y yo Solo tú Y yo Solo tú Lo que me tienes que enseñar